¿Cómo empezaste la radio en el año 81 del siglo pasado? En una de las primeras emisoras de Radio Libre de España, que fue Antena del Ebro, en Zaragoza, y a partir de ahí las cosas van surgiendo. Podemos jugar con la imaginación del oyente creando ambientes sonoros, ubicándole en espacios que puedan ser reales o ficticios, según nosotros queramos, y yo creo que es importante mantener ese punto de creatividad y de imaginación en un medio como el sonoro, en este caso el radiofónico. ¿Qué es la radio desde siempre? La radio de Radio Libre ha sido un medio que se ha sabido adaptar a los espacios en los que ha ido creciendo, por los que ha ido pasando, lo que ahora llamamos ecosistemas mediáticos. Entonces yo creo que es fundamental que la radio mantenga esa estructura, esa forma de vivir, entonces que se adapte a los nuevos medios. Ahora está Internet y es ahí donde tiene que crecer. Un mensaje sonoro que creamos de cualquier manera, desde el sistema más sofisticado, un estudio de radio mismo, hasta un mismo teléfono móvil, somos capaces de crear un contenido sonoro que subimos a Internet y a través de plataformas de difusión y servicios de suscripción, hacemos que cualquier persona pueda acceder a ese contenido. Yo creo que el futuro de la radio está, sin lugar a dudas, en Internet, en la especialización, en la especialización de contenidos, en la hiperespecialización, en la colaboración y participación de los oyentes, en la posibilidad de que el mensaje no sea unidireccional, ni siquiera bidireccional, sino que sea multidireccional. Pues la primera sería no tenerle miedo a tu propia imaginación, crear contenidos sonoros que sean capaces de llamar la atención, contar cosas basadas en la realidad, ser veraces, pero al mismo tiempo ser capaces de no perder el horizonte de la imaginación, jugar mucho con la creatividad, jugar mucho con los efectos de sonido y sobre todo, como ya decía antes, colaborar, compartir, especializarse y al mismo tiempo abrirse a otros muchos campos. ¡Gracias!